Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a reseña de miércoles del libro Claro Oscuro y hoy les voy a platicar de un libro un poco extraño. Se llama Estado del Malestar y está escrito por Nina Laike o Laiki, no sé. Con eso de que aquí hay que pronunciar exactamente como es porque si no la dirección me llama la atención, pues ni modo. Tendrá que ser una más que me llaman la atención porque la verdad es que no tomé. Ella es noruega, así que si usted sabe noruego, seguramente sabrá la pronunciación correcta. Nuestro director del libro Claro Oscuro, como es políglota, pues seguramente también lo sabe, entonces pues ya nos lo aclarará en alguna otra reseña que tenga a bien darnos. Se llama Estado del Malestar de Nina Laiki. Ella es una escritora noruega y se caracteriza principalmente por ser una escritora que nos habla como un poco de humor negro, de ironía, etc. Es la primera vez que yo la leo y esta novela pues me resultó un poco divertida, la verdad. Me parece que es muy fluida en su lectura y trata de una chica llamada Elin, que vive en Noruega, es médico y pues es más o menos una mujer frustrada y enojada con la vida, puesto que ha llevado una vida pues relativamente tranquila y sin embargo se ha dedicado pues más bien a aparentar, a ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la doctora perfecta, a fingir que estudia o que le interesa lo que sus pacientes piensan y es más bien una doctora un poco desapejada de ellos, pero muy buena en lo que corresponde a su profesión, que es el diagnóstico clínico y entonces es una doctora muy dura. Entonces si un paciente viene pues casi casi a terapia conversacional, porque a veces así hay pacientes que van al doctor porque necesitan ser escuchados, pues ella los batea en un instante y pues se apega a los padecimientos, a los síntomas, etc. Y entonces por lo mismo tiene muy malas reseñas acerca de sus pacientes, de que es una doctora que parece que le da flojera recibir a sus pacientes, que no está escuchando, que nunca levanta la vista de su ordenador, etc. Pero más bien que ella es un poco práctica, que está enfocada en la tarea y no en la persona y eso realmente le ayuda a ser un médico pues objetivo. Y sin embargo, bueno, pues ya habrá médicos que me dieran lo contrario, que un médico debe de ser empático. Pero el caso de esta novela es esta. Ella llega a un punto en la vida en la que está tan harta de que todo es perfecto y normal, que decide pues quedar a hacer una cita con un antiguo novio de la juventud y ahí empiezan sus tormentas. Al grado de que pues se destruye su matrimonio, ya se sale de su casa y termina viviendo en su consultorio y entonces se la pasa fingiendo que llega muy temprano y que se va muy tarde y nadie sabe que en realidad vive ahí. Y bueno, pareciera como que está un poco loca porque platica con un esqueleto que tiene ahí como decoración, pero que es como su conciencia, como el Pepe Grillo de Pinocho. Este le contesta o le hace comentarios un poco irónicos o sarcásticos, a veces acerca de sus propios pensamientos o de cosas que le acaba de decir a un paciente. Y bueno, en esto va un poco la historia. Obviamente pues hay muchos más personajes como su esposo, sus hijos, el susodicho novio de su juventud y se va entretejiendo una divertida historia muy, pues muy, ¿qué podemos decir? Pues muy real, ¿no? Finalmente es algo que a cualquier ser humano le puede suceder y pues son anécdotas o situaciones que se van dando en la vida cotidiana, a veces un poco bizarras, a veces un poco extrañas o absurdas, pero finalmente son casos de la vida de cualquier persona que aunque esto es ficción, pues quizá en más de una situación tú o yo nos podemos identificar sobre los conflictos del ser humano, sobre a veces las reacciones que tenemos y sobre, habla mucho sobre este manejo, este mal manejo de las emociones que tiene todo ser humano y que muchas veces ella sí lo expresa, muchas veces los pacientes ni siquiera tienen nada, sino que simplemente llegan porque necesitan hablar con alguien, necesitan que alguien escuche y que alguien les dé un parecer acerca de su propia vida o de su propia pasividad o de su propia actuar, en fin, hay tantas emociones contenidas y controladas en aquellos que vivimos la vida todos los días y que podemos verlas suceder pues hasta en la persona que te atiende, no sé, en la tienda o en el supermercado, a veces expresamos nuestras emociones así y somos víctimas de esas emociones no expresadas correctamente o bien hacemos a otros víctimas de nuestras propias reacciones emocionales. Y pues habla mucho de eso, de hecho este libro ganó un premio en Noruega obviamente a la mejor novela y es considerada pues casi casi que la mejor novela de esta escritora, no sé qué otras novelas tengan, nunca la he leído, creo que pues esta está bien, tampoco creo que sea su obra maestra, creo que es una novela pues bastante entretenida, bastante pues sí divertida y fluida en cuanto a su forma de leer, pero sin duda pues hay muchos mejores libros y todo, sin embargo si tú estás buscando algo quizá para pasar el rato en los trayectos o para leer en un viaje de descanso donde no quieres a lo mejor reflexionar mucho, pero bueno eso más bien depende de cada uno, porque como les digo finalmente todo lo que uno lee, todo lo que uno, a todos los textos que uno se acerca creo que hay cosas valiosas que comunican y que aunque sea una historia de ficción, como les digo pues siempre, pues toda una y todas las historias humanas nos revelan algo especial acerca de este género, del género humano que nos caracteriza y en este caso pues como les digo pues creo que es una historia muy, de mucha lección acerca de lo que es todo este sistema emocional, inteligencia emocional que ha estado muy de moda por tantos años y que creo que es algo muy real y muy importante en la vida de todo ser humano, aprender a manejarse emocionalmente, a identificar qué es lo que nos está pasando, cómo, cuándo y dónde y por qué, a expresarlo, a canalizarlo y a dejarlo ir. Las emociones a veces nos llevan a hacer muchas cosas y a tomar decisiones equivocadas y por eso es que es necesario aprenderlas a reconocer y es por eso que es recomendable. Ahora, la sinopsis que nos muestra en la contraportada del libro pues yo pienso nada que ver, no se vayan por ahí si es que se acercan a él, sino un poquito más por todo esto que les estoy diciendo. Pues es eso, ojalá quieran leerlo, acercarse a él y si lo hacen pues nos platiquen cuáles son sus impresiones. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.